En los eventos del Libro de Medellín, este 2022 será Tiempo de Imaginar. Tiempo de imaginar soluciones personales y colectivas, de reverdecer las esperanzas, de concebir un futuro donde siga siendo posible soñar despiertos y habitar la Tierra sin destruirla, sin destruirnos. Tiempo de imaginar y tiempo de sentarnos a hablar, de escucharnos, de plantear mundos posibles y echarlos a andar, sin que los recelos y la desazón nos paralicen. En esta Medellín Ciudad Lectora es Tiempo de Imaginar.